¿Alguien me tiene la pelotica? Perdóname ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de colocar esta pelotica allá del sexo de basura? ¿Es gay? Si ¿Quién es capaz de colocar esta pelotica allá del sexo? ¿Quién es capaz de colocar esta pelotica allá del sexo? ¿Tú? ¿Todo es el mismo? Yo quiero bajar a la persona que vea menos... Quiero que tú me intentes ¿Tienes tres vocaciones? No, espérate un minuto ¿En ella? No sé, vamos Tienen tres intentos para hacer Tres intentos ¿Quiero...? ¡Uy! Yo te quiero preguntar ¿Estás segura que puedes colocar la pelota allá del sexo? Bueno, no tengo la pelota pero creo poder ¿Lo vas a hacer? ¿Tienes más oportunidades? ¿Lo puedes hacer? Sí, claro ¿Tienes más oportunidades? ¿Tienes más oportunidades? ¿Quién es la última oportunidad? ¡Uy! ¿Tienes más oportunidades? de acá y colocan paradigmas, asumen ellos mentalmente que es desde acá cuando no hay ninguna barrera. ¿A qué me requiere el sistema? Todos tienen, y habrá muchas formas de hacerlo. Habrá muchas formas de hacerlo, tal vez no se nos viene a la mente. Yo le puedo girar, yo la puedo alquilar la mamita y la depositar allá trabajando en equipo. ¿Listo? La invitación, la invitación a favor de pasear, mi cuerpo, al otro. En diez años me voy a dar cuenta de esto. Ustedes tienen que parar y buscar al jefe. No puedo tener la capacidad comunitaria. Jefe, yo no puedo. Siente de la silla. Pero de pronto ni el jefe sabe que la silla está vuelta a nada. Ustedes no pueden trabajar. Ya. Ya.